hola qué tal familias cómo están vamos a hacer este tutorial de las actividades de segundo ya vamos a ir a ir incorporando herramientas específicas de lo que denominamos ofimática en esta oportunidad vamos a ver cómo realizar esta tarea en Word esta tarea no es necesaria imprimir vamos a buscar editar o en el último caso dibujar en el cuaderno de tarea pero vamos a hacer este vídeo para editar tanto desde la computadora como desde un dispositivo móvil llámese celular o tablet esta cinta que ven acá son así la cinta de los archivos y opciones para realizar esta tarea nos tenemos que situar en la pestaña insertar una vez insertar tenemos las opciones de imagen imágenes en línea formas cuadros de texto que están por acá en este caso nosotros vamos a utilizar la parte de formas en formas vamos a buscar las que son líneas vamos a utilizar este tipo de línea tenemos varios tipos de líneas pero vamos a utilizar una línea recta la seleccionamos otro término que hay que aprender es que una línea es un vector un vector es un segmento orientado lo van a ver mucho más adelante por ejemplo vamos a situar a juntar desde el teclado a como se escribe de esta manera tocan el punto y estiran siempre 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 el origen de nuestro segmento orientado sea el vector va a partir desde desde donde comenzamos y al finalizar va a estar el punto o la la esquina de la flecha de esa manera iremos evitando vamos volvemos nuestra pestaña insertar buscamos la forma y orientamos nuestro segmento de esta manera orientamos el segmento bueno ahora veamos cómo podemos editar la actividad desde un dispositivo móvil lo primero que tenemos que ver que es guardar una copia la copia se guarda de esta manera en esta parte decimos donde dice sólo lectura está habilitada por defecto como sólo lectura guardamos una copia en nuestro dispositivo buscamos la ubicación que tengamos disponible en el caso mío tengo disponible los documentos y en la parte de abajo nos dice la ubicación y el nombre del archivo muy bien ahora que tenemos la actividad guardada vamos a donde está un lapicito que significa editar este lápiz tocamos ese lápiz y se va a habilitar una cinta de opciones que está que ven acá ok esa cinta de opciones tenemos que buscar la opción insertar vieron donde toque una flechita acá están las pestañas nosotros la vamos a ver en el word como pestañas en forma horizontal acá la vamos de manera vertical buscamos la sección nos dice insertar y tenemos las partes tabla imágenes formas y cuadro de texto ok vamos a seleccionar las formas en la forma busca la flecha la flechita se me fue para arriba en este caso ahí la acomodamos la volvemos a hacer de nuevo se nos va para arriba porque lo primero que tengo que hacer es colocar el cursor en el objeto coloco en el objeto el cursor oprimo la flecha y la guío por ejemplo la puedo agarrar de esta manera la puedo orientar la agarra de la punta para mover la puedo agarrar de las puntas si y la oriento de esa manera esa sería la forma de editar vamos a hacer otra más para repetir el procedimiento primero voy a la cinta de insertar segundo veo que está ya el cursor es decir que cuando yo apriete la forma va a aparecer allí la flecha voy a la forma voy a la forma y ahí está me aparece la flecha ahí recuerden el origen de este vector es decir la flecha va a ser donde está el cursor por lo tanto es este que tengo acá que estoy moviendo y la orientación al final es la otra punta se me fue un poquito para abajo y nada más tengo que editarlo de esta manera lo agarro con el dedito ok de esa manera van a realizar y editar esta actividad simplemente finalmente le van a guardar esconden la cinta de opciones van a los tres puntitos que tenemos acá guardar se va a guardar en la ubicación el nombre que le hayan querido dar y finalmente le dan la flecha detrás y finalmente a la flechita ya tienen su actividad guardada y editada lista para enviar por correo electrónico por las vías que ya que hayamos acordado en la institución muchas gracias